Ya estamos aquí, bienvenidos. Esto es En Tu Defensa, ¿Quién Tiene La Razón? Un espacio donde día a día vamos a conocer diversos conflictos, familiares, laborales, vecinales, conflictos que quizás tú pensabas no tenían solución. Pues aquí te vamos a brindar toda la información y recursos para poder ayudarte. Y para eso contamos con un staff de especialistas. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están, doctores? Muy bien. Muy bien. ¿Listos para poder orientarnos? Listísimos. Perfecto. Listos. Les explico rápidamente la mecánica del programa. Por cada caso van a presentarse un demandante y un demandado. Ellos van a dar su versión y van a tener la oportunidad de elegir a un abogado defensor. Los tres abogados que no son elegidos van a escuchar atentamente porque al final del caso ellos van a decir quién tiene la razón. Hoy en Tu Defensa. Más de 15 años de relación arruinados por el alcohol. Toma todos los días, toma. Tienes hijas pequeñas, hazlo por tus hijas. Y vienes a exigirme que te cumpla como mujer. Primero cumple tú como varón, como hombre. Erika ya no puede más con el problema de Raúl, pero él tiene un oscuro secreto. ¿Me engañaste o no me engañaste? Amor y decepción en una relación que Raúl se niega a perder. Una bailadita. Una faldita poqueta. Hoy en Tu Defensa, ¿quién tiene la razón? Vamos rápidamente entonces con este primer caso que ustedes acaban de ver. Hoy viene Raúl. Raúl dice... Sí, no estoy exagerando. Raúl dice que por falta de sexo él se emborracha. Vamos a conocer rápidamente a Raúl. Adelante, Raúl. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí, doctora. Te escuchamos. ¿Qué vienes a exigir, a qué vienes a demandar el día de hoy en Tu Defensa? Mire, le cuento, hace seis meses con mi esposa no tengo intimidad. No hay acercamiento para el sexo, en los alimentos, en la ropa, el descuido. Y muchas veces me cansa. Y todo eso, a lo que tengo, hasta los nervios lo tengo así. Ya, estoy como loco. He comprado algunas cositas que después lo voy a mostrar. Ahorita vamos a conocer lo que trae. Sí, me da curiosidad. Nos da curiosidad en realidad a ver qué traes ahí. Es una sorpresa que quizás de repente lo tomen ustedes, que estoy loco o estoy mal con la cabeza. Quizás de repente, porque tengo mis amistades, tienes que cambiar con esto. Ahora nos vas a explicar, Raúl. Ya, entonces, vamos a resumir. Entonces, tú dices que hace seis meses tu esposa no tiene intimidad contigo. Así es. ¿Qué vienes a exigir? Que me cumpla, porque la obligación como esposa tiene que cumplirme. Porque tengo nueve hijos con ella. Tengo 40 años, cerca de 40 años de convivencia con ella que nunca me ha fallado. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, de seis meses, ya nada que ver. Nothing call, no juega pelota conmigo, no juega bowling por mi madre. Ok, ok, Raúl. Eso yo quiero, a veces, quiero, como toda persona, le digo, no, tu obligación es atenderme. Tú quieres que tu esposa te cumpla como mujer, ¿verdad? Es lo que vienes a exigir. Perfecto, gracias, Raúl. Ahora vamos a conocer más detalles de tu versión. Doctores, casos y cosas que pasan en la vida real. Pero pueden estar pasando muchas parejas también, ¿no? Muchas familias. Les voy a dar los segundos correspondientes para que ustedes decidan cuál o quién de ustedes quiere tomar la defensa el día de hoy de Raúl. Piénsenlo bien, por favor. Tómense los segundos y cuando ya tengan su decisión, activan su podio. Adelante. Muy bien, Raúl, vemos que son cuatro, cuatro los especialistas que quieren tomar tu defensa. Se han identificado un poco con lo que has dicho. Vamos a escucharlos, la doctora Sala, el doctor Núñez, el doctor Ford y la doctora Sumadita. Escucha atentamente, por favor, porque luego tú vas a elegir a uno de ellos para tu defensa. Doctora Salas, por favor. La escuchamos. Raúl, tu denuncia me parece tremendamente buena porque una de las funciones del matrimonio precisamente es la vida sexual. Juntos vamos a salir adelante en este caso. Gracias, doctora Salas. Doctor Núñez, adelante, por favor. La escuchamos. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Además, definitivamente que parte de las obligaciones conyugales es lo que tú estás pidiendo. Es más, cuenta conmigo para tu apoyo y esperemos a ver qué dice en la otra parte. Así es, doctor. Gracias, doctor Núñez. Doctor Ford, lo escuchamos también a usted. Hola, Raúl, buenas noches. Soy muy empático con lo que has expuesto. Yo creo que muchos matrimonios en el Perú pueden destruirse justamente por este tipo de detalles. Yo quiero defender tu caso y creo que vamos a llegar a buen puerto. Gracias, doctor Ford. Doctora Zumaeta, la escuchamos. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. El matrimonio es una institución de los cuales hay que cumplir deberes y también obligaciones. Y considera que en ese aspecto tu cónyuge ha fallado. Si tomas mi defensa, podemos sacar adelante este proceso. Gracias, doctora Zumaeta. Muy bien, Raúl. Bien, ahora es tu turno. Piénsalo bien. Tómate unos segundos. Yo estoy sorprendida porque como nunca cuatro especialistas quieren defenderte. Ah, bien. Vamos, tómate los segundos, por favor. ¿Quién quieres que asuma tu defensa el día de hoy? Adelante, Raúl. Doctorita, con el debido respeto para todos los demás, me gustaría que todos me defendieran. No por mis condiciones, sino porque también deseo que mi hogar no se destruya por esta situación. Disculpe, pero estoy con los nervios. Tranquilo. Te siento preocupada. Tranquilo, tranquilo, Raúl. Tranquilo. Tranquilo, acá te vamos a ayudar, te vamos a orientar. ¿Quién quieres que tome tu defensa el día de hoy? Yo quiero que mi familia se vaya al tacho por algo que puede haber una solución, pero con la ayuda de ustedes. No solamente quiero que me ayude uno, sino como decir, este grupo de todos. Todos, pero hoy tienes que elegir uno, Raúl, lamentablemente. A ver, ¿quiénes son? La doctora Salas, el doctor Núñez, el doctor Ford o la doctora Sumaeta. Solamente uno puede pararse aquí a tu lado a defenderte. Escoge, por favor, ¿cuál de los cuatro? Sería el doctor Ford. El doctor Ford, muy bien. Vamos a esperar ahí. Gracias. El doctor Ford entonces va a tomar la defensa de Raúl. Vamos a conocer el otro lado. Ya, vamos a conocer a Erika. Erika es la esposa de Raúl. Adelante, Erika, por favor. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes. Bienvenida a En tu defensa. Cuéntanos, Erika, él viene a demandarte. Dice que por falta de sexo él se emborracha. ¿Qué vienes tú a pedir hoy? Yo pienso que uno para poder pedir algo también tiene que dar. Y él durante mucho tiempo ha sido una persona, un marido muy irresponsable. Tiene el alcoholismo durante 30 años, desde que yo estoy conviviendo con él. Y qué fresco, ¿no? Qué fresco al venir acá y el pedir ayuda para que yo te cumpla. Qué sinvergüenza eres. El decir alcoholismo, desalcoholismo. No, qué descarado eres. Viernes, un día. Tomas todas las semanas, Raúl, y me vas a venir a decir aquí que no tomas. A ver, ahorita vamos a conocer más detalles, señores. Erika, ¿qué vienes a exigir tú para que los doctores te puedan ayudar? Yo lo que quiero es que lo ayuden, que lo ayuden, por favor, porque el alcoholismo que él tiene durante... ¿Pero por qué tengo el alcoholismo? Toma. Ya, a ver, a ver, a ver, Erika, tú vienes a pedir entonces de que él deje el alcohol. Sí, que deje el alcohol porque le está dando mal ejemplo a mis hijos y también a mis pequeñas. Que cambie, que cambie su forma de ser porque de lo contrario yo me voy a separar. Ok, muchas gracias, Erika. Ya los abogados, vamos a escuchar, respetamos, Erika y Raúl, por favor. Ahora toca el turno de los abogados. Van a tomarse unos segundos y van a decidir quién quiere tomar tu defensa el día de hoy. Una vez, doctores, que tengan su decisión, activan el podio. Adelante. Muy bien, es la doctora Peña quien va a tomar la defensa el día de hoy de Erika. Los invitamos entonces, por favor, al doctor Martín. Doctora Cueva, quiero desplegar. Te creo, te entiendo, te comprendo y juntas vamos a demostrar muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctora Peña. Los invito entonces, por favor, a pasar al lado de sus defendidos. Hola, Raúl. De que deje de tomar. Sin embargo, Raúl dice, y le pide a su esposa, que por falta de sexo, él se emborracha. Para la clorofila necesitas cualquier tipo de hoja verde. En este caso he visto que hay espinacas en el almacén. Así ve perfecto. A ver, Raúl, cuéntanos un poquito, ¿qué tiempo llevas de relación con Erika? ¿Cuántos años de casados? ¿Cuántos hijos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo se conocieron? Mire, doctora, cuando yo la conocí a ella, quizás la conocí cuando era de menor de 14 años. ¿Cómo se conoce un hombre de 32 años con una menor de 14 años? ¿Cómo se conocieron? ¿Era su profesor? No, o sea que yo trabajaba y manejaba la camioneta de... ¿De una empresa? De una empresa, sería. Ok. Entonces pasaba por ahí cerca de ella y la enamoraba, pues como... Ya, tú trabajabas en una empresa y cada vez que pasabas con el carro de la empresa, la veías a Erika y la enamorabas. Sí, le decía, hola amorcito, ¿cómo estás? Ya. ¿Cuándo empieza la relación? ¿Cómo empieza este amorío? Este, tuve que raptarla. ¿La raptaste? Sí, la rapté. A ver, ¿cómo se la raptaste? O sea, un día cuando había la época de apagones, todas esas cositas, yo siempre pasaba y la enamoraba. Creí en ti, pues ya, creí en ti. Tenía que creer en mí porque era cierto. Le dije, un día, vámonos, te voy a llevar a mi casa de mi mamá. Ok. Vámonos. Así le dijiste. Ok, ya está ahí nomás. Erika, ¿qué engaños? ¿Por qué dices que te iba con engaños? ¿Por qué? Porque él tenía hijos, porque él tenía familia y él me mintió a mí diciendo que era solo. Y como yo era una chica de su casa, pues creía ciegamente lo que él me decía. A pesar de todo, a pesar de enterarme de que él tenía hijos, a pesar de que él tenía exparejas, ¿no? No vivía con sus hijos ni con su pareja. No. Pero tenía, ¿cuántos hijos tenía cuando los hiciste? Tenía cuatro. Cuatro hijos, ok. Ya. A pesar de todo, a pesar de estar mi familia en contra, yo creía mucho en él. Yo apostaba mucho en él. Yo estaba muy enamorada de él. Yo era separada. Yo estaba muy enamorada de él. Él me traba a mí. ¿Le perdonaste el hecho que él te mintiera que tenía cuatro hijos? Sí, yo lo perdoné. Pero, doctora, yo le tuve que mentirle. Pasé muchas cosas contigo. Y tú lo sabes. Dejé de estudiar. Dejé mi vida. Dejé mi juventud para vivir contigo. Pedí cuántos hijos. ¿Y cómo me pagas? ¿Me trajes aquí? Dime, ¿tú me trajes aquí? ¿Es justo? Quiero... Es justo, dime. Yo estoy acá, doctora, ¿sabe por qué? Porque quiero una solución. El alcohol está destruyendo nuestra vida, nuestra relación de pareja. ¿Pero por culpa de quién? Le estás dando mal ejemplo a mis hijas. ¿Por culpa de quién? Tú tomas, tú eres mayor que yo. ¿No te da vergüenza? Es que vergüenza no. ¿Quién es caro el tuyo? A mí me duele. A mí me duele como me tratas. Algo que tú lo haces. A ver, si tú lo haces. ¿Cómo me hace que te da vergüenza? Escúchame, tu esposa dice que ahorita hay un problema de alcohol contigo. Sí. ¿Tú reconoces que tomas al punto de decirte alcohólico? Sí. ¿Sí lo haces? Ahora, último, como los seis meses, estoy tomando siete días. Antes no lo hacía. Tomaba una vez a la quincena, después de mi trabajo. Me vienes a echar la culpa a mí ahora. Entonces, ahora me dedico al alcohol, más que todo, ¿por qué? Con lo único que te saco la vuelta es de con quién. Yo te buscaba, yo te buscaba cuando era más joven. ¿Qué me decías? Que yo era una enferma, ¿no? Claro. Que yo era una enferma, ¿me decías? Te pido perdón por eso. Cuando yo me acercaba a ti, ¿qué me decías? ¿Por qué? No te rastras. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. Yo te pregunto algo, Raúl. Eso me decías. Y ahora, ¿qué quieres? Como mujer, te digo algo. ¿Tú crees que es agradable para una mujer intimar con su pareja alcohólico, emborrachado? Doctora. ¿Eso es correcto? Yo lo entiendo. ¿Qué crees que yo no siento asco, que te metas a mi cama, estando alcoholizado? Yo lo entiendo, lo que comprendo. Y delante de todos ustedes. Qué sinvergüenza que eres. Yo le pido perdón, disculpa, pero yo quiero una ayuda. Ya. Quiero una ayuda porque quiero que me comprenda, así como ella me pide que yo sea. O sea, yo me hago un esfuerzo, pero yo solo no lo puedo hacer. Ok. Yo solo no lo puedo hacer. Yo te entiendo. Yo necesito de su ayuda. Ya, perfecto. Yo inclusive hago cosas que de repente, como le digo, traigo cosas. ¿Cómo quieres que te ayudes y trabajo? Hemos ido, te cuento Raúl, que hemos ido a visitarte. Hemos ido a visitarte. Y hemos encontrado lo siguiente. A ver, vamos a verlo, por favor. ¿Qué hemos encontrado? Eso es tú. Estamos de día. Cuatro de la tarde. Sábado, cuatro de la tarde. Eso eres tú. Mientras que yo estoy trabajando en casa, tú estás haciendo eso. Pero ¿por qué? Teniendo hijas pequeñas. Pero ¿por qué? Tienes hijas pequeñas. Pero ¿por qué? Es por ti. Y vienes a exigirme que te cumpla como mujer. Claro. Primero cumple tú como varón, como hombre. Es que... Trabaja. Es que yo trabajo. Escuérdate por tus hijas. Yo trabajo. Preocúpate por ellas. ¿Qué es eso? Dime tú. ¿Qué es eso? Ese es un momento de estrés, cada más. Ese es un momento de que yo me relajo, me trato de olvidar las penas que tengo. Que es sinvergüenza. No, jamás soy sinvergüenza. A ver, a ver, a ver. Pero sí acepto lo que estoy diciendo. ¿Tú trabajas? Porque para consumir alcohol. Trabajaba. ¿En qué trabajabas? Por eso, por todo lo que estoy pasando, dejé el trabajo ahora tres días, cuatro días y me estoy dedicando a eso. ¿Cómo consumes? ¿Dónde gastas el alcohol? Porque hay que tener dinero también. Sí, tengo eso. ¿Quién da el dinero? Ella. ¿Ella te da el dinero? No, ella más corre lo gasto en la casa. ¿Quién te da el dinero para gastar en el alcohol? No, o sea, yo... ¿Quién todo lo que gana, lo poco que gana de su sueldo? Haces cachuelos y tus cachuelos lo gastas en el alcohol. Se lo gasta sinvergüenza. Dime, ¿ese es tu día a día? No, no todos los días, de vez en cuando. ¿De qué te refieres? ¿De el fin de semana? No, no, el fin de semana sinvergüenza. Como yo le digo a ella... ¿De vez en cuando que es para ti? Es tomar el alcohol para poder sacarme... ¿De vez en cuando que es? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada 15 días? El momento que puede, toma. ¿De vez en cuando? Toma todos los días. O sea, no, ahora último por ella. Más que todo por ella. Ah, ¿por ella? Por ella. Ok. Ella es la culpable de que tomes alcohol. Qué descarado ese parate. O sea, no es... A ver, te escucho, Erika. Perdón, Raúl, te escucho, Erika. Yo tengo que trabajar todo el día para poder darle algo a mis hijas. ¿Cuántos hijos tienen? Yo tengo nueve hijos. Nueve hijos tienes. De los nueve hijos tengo seis menores. Que yo me saco la mugre por ellos, trabajo por ellos. Yo también. ¿Tú qué es lo que haces? Yo también. ¿Qué es lo que haces tú? Yo también. ¿No trabajas? Tengo que meterme yo a hablar. Tengo que interceder por él en su centro de trabajo para que lo vuelvan a recibir. ¿Y por qué? ¿Por qué no han querido lo que haces? Porque deja el trabajo botado. ¿Por qué no deja la vergüenza? Que él está metido en casa y si no es que pueda ayudar a mis hijos o ver por ellos, está trayéndome gente a la casa a tomar. Tengo hijos, hijas, mujeres. Erika, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, doctor. Bienvenida. Yo quiero hacerte una pregunta. Me queda claro lo que Raúl quiere. No me queda claro qué es lo que tú quisieras. Entiendo tu malestar. Concuerdo en ciertos puntos con lo que estás diciendo y ahora te voy a explicar por qué. Pero yo quisiera saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que demandas. ¿Quieres separarte de él? ¿Quieres divorciarte? ¿Quieres que él cambie? Yo quiero que él cambie. Yo quiero que se meta a alcohólicos anónimos. ¿Quieres que él cambie? Exacto. Pero ¿por qué no tú? Vamos, acá creo que la doctora va a estar de acuerdo conmigo en algo. A ver, escuchamos al doctor Ford. Nosotros... Vamos en orden, señores. Escuchamos al doctor Ford y luego a la doctora. Los televidentes a veces tienen una mala opinión de los abogados porque definitivamente creen que vivimos el conflicto, pero no necesariamente los abogados queremos separar para hacer nuestro trabajo. Los abogados también tenemos que encontrar puntos en común. Tenemos que tener una comunión, digamos, para llegar a, digamos, a algún acuerdo. Me queda claro con lo que usted ha dicho, señora Erika, que usted no está pensando en... O sea, como última solución es divorciarse o separarse. Pero lo primero que usted me ha dicho es quiero que él cambie, quiero que se regenere, quiero que se meta a un programa. Eso quiere decir, desmenuzo de lo que está diciendo, es que usted está dispuesta a seguir con esta relación bajo ciertos cambios. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora le digo yo. A ver, en el matrimonio, en el matrimonio, el matrimonio es de dos personas, ¿ok? En un matrimonio lo primero que debe existir es la palabra, y escúchenlo bien, respeto. Respeto. ¿Y cómo respeto yo dentro de un matrimonio? Respeto trabajando, respeto educando, respeto a mi esposa. Eso es lo que a ustedes les falta. Respeto, señor. Usted, señor, yo le voy a decir algo. A mí no me parece correcto, me disculparán, pero yo no puedo decir, yo tomo porque ella no está conmigo. Qué simple. Pero, doctora... Es un respeto, señor, discúlpeme. Yo quiero, le estoy diciendo a usted, le estoy dando a usted una... No estoy tratando de respeto, sino que a ella le digo. ¿Usted cree que no es una falta de respeto? No, señor. Si yo tomo es porque tengo un mal. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando usted toma, usted es el ejemplo de nueve niños. Será uno mayor de edad, efectivamente, pero es una falta de respeto. Entonces, el matrimonio se basa en eso, es un pilar indubitable, el respeto. Y tiene una mujer que es mucho menor que usted, y que a pesar de lo que yo estoy escuchando, como bien dice el doctor Ford, todavía lo ama. Todavía lo ama. Esa es la verdad. Pero, ¿cuál es la forma de amar? Ahora, doctora Leni, yo estoy... ¿Qué me tiene? Yo estoy de acuerdo con la doctora... ¿Qué me tiene abandonado? Yo estoy de acuerdo con la doctora Peña. A ver, doctor Martín. Yo estoy de acuerdo con la doctora Peña, pero hay una realidad. Yo no justifico bajo ninguna circunstancia, Ah, como no me dan cariño, entonces tomo. Ah, como me pega, cometo adulterio contra mi esposo. No es una justificación, pero sí tenemos que encontrar un origen del problema, que nuevamente repito, no lo justifico, pero creo que si una pareja, de alguna manera, ha decidido vivir juntos, han decidido formar un hogar, tienen nueve hijos producto de esa relación, y ellos son importantes, y creo que existió, y aún existe amor en la relación, me parece importante. No es una justificación, pero tenemos que también encontrar el origen. Yo ya voy dilucidando un poquito la solución a este tema, porque creo que tienen que haber concesiones juntos y resistos. A ver, a ver, a ver. Doctora, quiero que me escuche un segundito. Vamos a ordenarnos, doctora Peña, escuchamos. A ver, efectivamente ya lo escuché bastante al doctor Ford, estoy tratando de bajar mis revoluciones en realidad. Pero yo quiero decirles una cosa. Señor, hay unas obligaciones que nacen de todo matrimonio. Claro. Hay un deber de asistencia, hay un deber de cohabitación, hay un deber de alimentación. Y acá pasa algo muy grave, señores, y yo quiero, por favor, que la producción se lo pide a usted, que enseñe estos WhatsApps, donde la señora tiene que justificar a su esposo. Ah, ok. Tiene que justificarlo. ¿Dónde? Porque no va al trabajo. ¿De qué me justifica? O sea, hay WhatsApps, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es eso? ¿Dónde se va a trabajar? Un ratito, por favor, vamos a ordenarnos para entender. Hay pruebas, hay WhatsApps, donde Erika justifica a su esposo porque no fue a trabajar. Exactamente. A ver, queremos ver, por favor, esas pruebas. Es importante comportarnos como hombre en todo momento. Una a la quinienta, una vez. Ella dice toda la vida. No, señor, yo no justifico a las quinientas. Vamos a ver. A ver, antes de ver las pruebas, Raúl, ¿eso es cierto? ¿Ella llegó a justificarte a ti por tu trabajo? No, no todo el tiempo. Solamente a las quinientas, una sola vez. ¿Una sola vez? Una sola vez o dos veces nada más. Y ella dice que yo te salvo la vida, que esta cosa. Vamos a ver los chats, por favor, para poder entender. Adelante, pantalla, por favor. Hay tantas cosas que suceden en la vida. A ver, escuchemos. Señor, buenas tardes. Soy la señora de Raúl Chucare. ¿Cómo está, señora? Su esposo nunca llegó a trabajar y dejó botado el servicio. Señor, mi esposo no la ha estado pasando bien. Él tomó mucho y tuvo que internarlo cinco días. ¿Pero ya está mejor? Sí, quiere trabajar. Señor, mil disculpas por la falta de mi esposo. No hay nada que disculparle a usted, señora. Dígame. Yo siento vergüenza propia. Entiendo. Señora, dígale a su esposo que una falta más y ya no lo voy a recibir. Señor, ¿le pagarán su saldito? Hoy no, señora. La próxima semana comunicaré al área contable de pagos. Si no ha trabajado, ¿cómo le van a depositar, señora? Primero que se reincorpore. Algunos días se gestione el pago. Señor, los días que le bebe, eso está preguntando. Que no me falle esta noche su esposo. Ojo, señora Erika. Sí, se está listando. Bien. Señor, buenas noches. ¿No hay nada para mí aún? Ahí está clarísimo. Doctora Cuevas. Ahí está clarísimo. Por favor. ¿Y llegó a faltar esa noche? Sí, no fue a trabajar más. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue a trabajar? Porque se puso a tomar. Esto es increíble. Por favor. Y todavía vine aquí a hacerse la víctima, a hacerme, a denunciarme a mí, a hacerse la víctima a él. Eso es que no lo atiendo. En la realidad, en la realidad te voy a decir una cosa. A ver si no, Raúl, escuchamos. Doctora, ¿sabe qué es lo que pasa? Hay cosas que todavía no... No, no, no. Ella se hace la loquita, se olvida de las cosas que suceden. A ver, señor, por favor. A ver, ¿qué se olvida? ¿Qué se olvida? A mí nada de loquita, nada de esas cosas. Porque en verdad, o sea, yo estaba bien calmadita. No, pero ¿sabe lo que pasa? Es que yo estaba bien calmadita y voy a tener que volver a bajar mis revoluciones. Entonces, por favor, a mí nada de loquita, nada de que... Hay un momento, a ver, nos calmamos, nos calmamos, nos lo ponemos en orden, por supuesto. Vamos a escuchar al señor Raúl. Por favor, señor Raúl. Hay tantas cosas y tú lo sabes, tú lo sabes y no me juzgues a mí nada más. A mí no me juzgues y tú sabes por qué fui así, estoy así. ¿Me engañaste o no me engañaste? ¿Me engañaste o no me engañaste? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? Dime. ¿Te das cuenta? ¿Qué hiciste tú? Cuando dices me engañaste o no me engañaste, ¿a qué te refieres? ¿A adulterio? ¿Hubo otro hombre? ¿Otro hombre? Se confirmó, te lo ha sentado, no lo ha aceptado. O sea, te fui infiel, en otras palabras. Para que él te leí y te sepa. ¿Cuándo te fui infiel? ¿Cómo te diste cuenta cómo lo descubriste? ¿Hace cuánto tiempo? Se iba, desaparecía. ¿Hace cuánto tiempo empezó esto? Eso ha sido hace muchísimo tiempo. Pero toma, no era muchísimo tiempo. A ver, Raúl, ¿cuándo fue eso y cómo lo descubriste? Cuéntanos, por favor. Porque me engañaba. Me decías, ya vengo. Qué lástima, Raúl, de verdad. Me voy. Qué pena. Me voy, me decía. Ya vengo, voy a visitar a mi mamá. Qué poco, hombre. ¿Cómo encontraste tú la evidencia del engaño? A ver, silencio, por favor. ¿Cómo encontraste tú la evidencia del engaño? Porque no venía. ¿Ya? O sea, ¿de un día para otro se iba? Así no venía dos semanas, una semana. ¿Y sus hijos? Se iba por una semana, dos semanas. Y dejaba a los niños botados. Ya. ¿Cómo descubres tú que se fue con otra persona? ¿Por qué? Porque comencé a averiguar. Ya. Y lo vi, lo vi con esa persona. Y casi se me va la mano. Tuve que salir de mi trabajo, agarrar el revólver y caí preso. ¿Agarraste el revólver? ¿Con qué intención, Raúl? De atreviarlo a la persona. Ok. ¿Qué pasó ahí? Entonces, tantas cosas que... ¿Qué pasó ahí? ¿Quién te detuvo? La policía. La policía. Me detuvo la policía, estuve. Arreglé mis problemas. Y fui a buscarla por mis hijos. Ya. Y fui a... ¿Por tus hijos o suele pasar a veces que también tú le fuiste infiel? No. Él lo ha sido durante muchas veces. ¿Nunca le fuiste infiel a tu esposa? La pregunta es aquí. Raúl, escúchame y míreme, por favor. ¿Le fuiste tú también infiel a tu esposa? Infiel no tanto. Tenía mis amistades, mis amigas. No tanto. A ver, a ver, a ver, Raúl, sí, Raúl. No, 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 no. A ver, silencio, por favor. Yo no voy a permitir eso. A ver, silencio, doctora, un ratito, por favor. A ver, Raúl, queremos... Un momentito, un momentito. Tú has venido aquí a pedir ayuda. Un momentito. ¿De acuerdo? Eso sí. Pero hay dos cosas que me doy cuenta y que los abogados también. Uno, que el rol de víctima no te va a ayudar. Y dos, minimizar las cosas para poder manejar esto y darle menos importancia tampoco. ¿Cómo es eso que las amiguitas? ¿Le fuiste infiel o no le fuiste infiel? Varias veces. Varias veces. Varias. Tuve con unas amigas, he tomado, pero de ahí me a convivir con ellas, no. Explícame eso de las amigas. No he convivido con ellas. A ver, señor. Yo le voy a explicar algo. Yo le quiero explicar. Raúl, escúchame. Yo... Perdón, doctora. ¿Has tenido besos, abrazos, intimidad con tus amiguitas? Sí. Intimidad no. Quizás abrazos, besos, nada más. ¿No has tenido relaciones sexuales? No, no he tenido. Yo le he trasladado la pregunta a la señora. Primero voy a hablar. A ver, a ver, silencio. Un ratito. A ver, nosotros abogados, silencio. A ver, silencio. No, 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 no. Silencio, por favor. No, 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 no. Silencio, por favor. Ningún abogado. Algo breve, por favor, Erika. Para que hable la doctora Peña. Doctora, yo le voy a ser sincera. Y sí, sí, yo le fui infiel a él. Pero eso ha sido hace mucho tiempo. Hace 25 años, cuando yo tenía 18 años. Vamos aclarando la pregunta. Sí lo hice, porque cuando él me trajo a su casa con engaños, supuestamente para darme una vida digna, ya que él era mayor que yo, yo tenía 14 años, me hizo dos hijos, porque supuestamente yo lo amaba. Él se iba y me dejaba botada a mí, prácticamente sola. Yo a dónde iba a recurrir, tenía que ponerme a trabajar. Lastimosamente, en este mundo, en este mundo, en este mundo, no falta, no falta quien a veces te quiera calentar la oreja, no falta quien a veces te brinde, te brinde algo que tu pareja no te da. Y sí, era muy mocosa, era muy niña. No me di cuenta de la situación, pero yo regresé a hablar con él. Y yo le dije que yo iba a cambiar, que esto se iba, que si nosotros nos queríamos por nuestros hijos, íbamos a seguir con la relación. Ahí tenía dos hijos, tengo nueve. Nueve hijos. Tengo nueve hijos. Ok, gracias, gracias, Erika. Doctora Peña, brevemente, por favor. Dos cosas. Primero, yo no creo que el tiempo pasado ha pisado, perdóneme ya. Pero la verdad, y esto se lo voy a decir a usted, señor televidente, que tiene hijas pequeñas, que tiene hijas de 14 años, y que hay hombres de 32 años que se quieren meter con ellas. Y la verdad que eso no es posible. Y usted, doctor Ford, que es padre de familia, me tendrá que dar la razón de eso. Eso de acá no está bien. Dicho esto, doctora, discúlpeme, pero dicho esto, también hay algo que no es menos cierto. Efectivamente, ella ha tenido una conducta licenciosa que la acaba de reconocer. La minimiza. Pero, pero, ¿la está minimizando? No la minimiza. No, ¿qué minimiza? He dicho la conducta. He dicho un acto de conducta licenciosa, he dicho. Por favor, escúcheme, ¿ya? Y la segunda, es que usted pretende sí minimizar y decir, he tenido amiguitas, ¿no? Porque con mis amiguitas recogía de la manito, le daban citos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Voltearle a ver, 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 Erika, ¿qué nos dices a eso? Doctora, yo no estoy en acuerdo con lo que él está haciendo aquí. Él está volteando las cosas, escarbando del pasado para querer tapar lo que él está haciendo ahorita. No, no sé eso. No sé eso. Acá las cosas son claras. Yo estoy aquí para que lo ayuden. O Diego pone de su parte o esto se termina aquí. Porque yo no estoy dispuesta a que me siga faltando el respeto trayéndome gente a su casa porque es la casa de su mamá. Son amistades, amigos. En 30 años no fue capaz de ponerme una casa propia a mí. Un cuarto propio para mí, mis hijos, amigos y amigadas. Además, queremos justamente conocer ese lado que estás mencionando. Raúl nos permitió entrar a la intimidad de tu hogar, ¿verdad? Sí. Queremos conocer cómo es esa convivencia. Tenemos un video para ello. Doctores, por favor, muy atentos. Adelante, video, por favor. Son cinco días que estoy tomando. Cinco días seguidos. Cinco días. Escuchamos. Toma, a ver, tenemos esta botella que es un vino. Primero usted empieza con el ron. El ron. Y el vinito es para la noche ya, para entrar en acción. La tristeza, la pena, eso me conduce a esto. Usted se refugia en el alcohol. En el alcohol. Así como dice, este es mi amiga, este es mi querida, este es mi amante. Estoy durmiendo acá. Me levanto, mi pie está ahí. Mira la casa en la que yo vivo, en la que tú me tienes viviendo a mí y a mi hija. Mira, mira la casa. Amorcito, hoy día te toca. Fuera, borracho. Se me pasa. Tengo cuatro. Me hace olvidar con mis amistades. Por eso, por eso tomo. ¿Por qué? Porque me siento un poquito que, como quien dice, rechazado. De repente, a veces pienso que me está sacando la vuelta con otro. A veces se deprime, llora, se siente triste. La relativa es así, me conduce a esto. Yo por eso le digo, me dedico al alcohol por tu culpa, le digo. Y él me dice, todo esto, va, ve por qué me haces tomarte. ¿Qué pasa es necesitarme la culpa? Eso es lo que tú me haces tomar y esto me conduce mal. Yo acepto, puedo tomar la palabra y hacer la réplica. A ver, yo voy a explicar algo acá un ratito, doctor Ford. ¿Tú sabes que el alcohol es una sustancia depresiva también? Así es. Y que el alcohol, en exceso, transforma todo un ser humano, toda una personalidad. Transforma creencias, transforma emociones, transforma comportamiento y toca la escala de valores y principios de todo ser humano. Pero cuando hay un rechazo de parte de la persona... ¿Cómo no quiere que me comporte así contigo? A ver, te escucho, Raúl, para que pueda hablar el doctor Ford. Te escucho, Raúl. Cuando hay un rechazo de parte de la pareja, no digo que es una exigencia, porque no puedo exigir a una persona, oye, bájate esto, dame esto. No, no lo haría. No puedo. No lo haría. Pero si ella me ve que estoy así, me siento, me lloro, le digo, cambia, yo voy a dejar... No puedo, pues no puedo. Yo voy a dejar... Y ella dice, ve como eso. O sea, quiero entender... Un ratito, doctor Ford, ahorita va usted. Quiero entender de que antes de conocer a Erika, usted no tomaba. Sí tomaba. Siempre tomaba. Siempre tomaba. Entonces no es el tema de Erika. Siempre tomaba. A ver, acá vamos un poco por partes y aterrizando el tema. Acabamos de ver un video y definitivamente vemos que hay un problema. Yo creo que ya está... El alcoholismo es una enfermedad. Y esto ya pasó de ser un tema lúdico. Esto ya no es un tema de tomo por diversión. Y esto es una enfermedad. Entonces, yo a lo que quiero ver, esto se ha vuelto un círculo vicioso. Porque yo no estoy justificando, pero ya me estoy dando cuenta de alguna manera que es, bueno, como tú me sacaste la vuelta, entonces yo tomo. Y yo tomo también porque no me has dado intimidad. Entonces, es un perro mordiéndose la cola. Cuando hay un tema de alcoholismo, no puedes solo, necesitas ayuda. Y para esa ayuda necesitas de tu amor y tu cariño. No estoy diciendo que aceptes abusos. Pero sí estoy diciendo que la persona más indicada, si realmente hay amor, para que lo ayudes a levantarse, para que lo saques adelante, eres tú. No aceptando este tipo de conductas, sino con comprensión, con amor. Ok, yo entiendo, yo entiendo, doctor Ford, Erika, un momento, por favor. Esas son las concesiones que él tendrá que hacer. Respeto. A ver, doctor Ford. Yo entiendo lo que dice el doctor Ford, pero hay que también tomar en cuenta que mi estilo de poner la llama del amor no necesariamente va a ser el estilo de mi pareja. Son formas distintas, ¿de acuerdo? Señor Raúl, usted al principio entró con algo. Trajo una bolsita. Mire, doctorita. ¿Qué ha hecho usted? Porque yo lo veo a usted bastante motivado. Doctorita, a ver, yo agarré, conocí a un charapita. Usted conoció un charapita, ¿hace cuánto tiempo? La semana pasada. La semana pasada. Entonces, charapita me dijo, deja de tomar y hay toda esta cosa que te voy a dar. O sea, deja de tomar alcohol y yo te voy a dar esto. Incentívala. Ya. Como todo es normal. Ya. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Me dio unos regalitos. A ver, muéstranos, por favor. A ver, muéstranos, por favor. A ver, muéstranos, hijas. Mi amor, escúchame. Ellas necesitan muchas cosas, Raúl. Tienen muchas carencias. Mira, doctora. Tienen muchas carencias. A ver, Raúl, muéstranos, por favor, qué nos has traído. ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado para levantar la llama? Descarado. A ver, doctor Ford, no se emocione, por favor. Tranquilo. Tranquilo, doctor Ford. Mi amor, ya yo te he enseñado. Cállate la boca. ¿Qué descarado quieres? A ver, vamos, vamos. ¿Qué descarado quieres? ¿Qué has hecho, Raúl, tú, para poder... La perucita. El techo de la caja hasta que se caiga. Yo le digo, mi amor, a ver, te voy a ayudar. Mi vida, Dios, colócate esto para mí. Para una noche de pasión. ¿Qué es eso? Dime tú. ¿Qué es eso? Está lindo. O sea, una actividad para mi pareja. A ver, ya. Yo contigo. Ok, ok. Tenemos una prenda íntima. ¿Qué más nos ha traído, Raúl? Vamos a ver. Y este vestidito, mi amor, que te va a quedar bonito. Ok. Nueva y la vista. Me parece justo una faldita. Empedita que sus hijas. Está linda. Yo voy a ser el diablito. Voy a ser el diablito. A ver, ¿qué pretendes tú con estas prendas, a ver, Raúl? A ver. ¿Qué pretendes tú con estas prendas? Yo le digo, mi amor... Ah, y todavía tiene la vinchita. Entonces le digo, mi amor, esa va a ser nuestra intimidad, una fantasía que vamos a dejar de todo ese daño. Y el sueño. Y el sueño. De ese daño. Por qué, por qué. O sea, estas prendas representan que tú vas a dejar de tomar, que vas a trabajar, que no te vas a victimizar, que no vas a victimizar las cosas, ¿sí? Así es. Entonces le digo, mi amorcito, que tengamos... Para mí esa es una payasada. No es eso. Es una payasada. ¿Qué más? Y mire que he recorrido con una bañadita con esto, porque el charapa me dijo, oye, tírate una bañadita, una curación, eso te va a dejar tu señora bonita. A ver, es un brebaje que te da una persona de la selva, ¿no? Que te dice que esto va a hacer que tengas una buena intimidad. No, aparte, no, eso todavía queda chico. ¿Qué más nos has traído, Raúl? Este es para limpiar, o sea, para limpiar toda la mala suerte. Ah, para limpiar la mala suerte. Para limpiar, ahí está la cruz ahí. Ok, ¿qué más nos has traído? Ahora, me dice, yo le digo... Qué payasada, de verdad, claro. Me dice, una pastillita para durar más, porque a mi edad, 62 años, hay un poquito que... Tienes 62 años, tienes unas pastillas que te dan vitalidad para que puedas tener una buena intimidad. Claro, para poner un león. Ok, tenemos prendas íntimas, tenemos prendas íntimas, tenemos una limpieza. Agua de puzanga también, este es agua de puzanga que le he hecho bastante, se enamora bastante de mí. Ahí nomás, señor Raúl, por favor, porque ya ahí estoy viendo que, por favor, eso se queda ahí, ahí nomás. A ver, Erika. Doctora, es verdad que yo me siento burlada con todo esto, porque él tiene hijas pequeñas, necesitan cuaderno, necesitan ropa, necesitan otro tipo de cosas, algo que él no les da. Y con este dinero puede darle algo a sus hijas. Ya, pero ¿qué opinas tú de esto que él está haciendo? Para mí esto es una burla, porque de verdad, doctora, es una burla. Primero, porque nosotros no tenemos privacidad, ¿ya? O sea, no hay un espacio para poner la intimidad. No, porque yo duermo con mis hijas y él duerme, bueno, aparte, pero no tenemos privacidad. Otra cosa es que yo trabajo, yo trabajo y vengo cansada, trabajo todo el día. Y yo, él lo sabe, cuando yo era más joven yo lo buscaba, yo quería estar con mi pareja, yo quería estar con él y él me votaba. ¿Qué me decía? Que yo era una enferma. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Quieres estar acá de rato? Me decía. Hasta su mamá la llamaba, que su mamá con improperios y todo me insultaba. Y ahora, ¿qué? Se voltearon los papeles y ahora quiere que yo vuelva a ser la misma de antes. Es bien difícil, doctora. O sea, no hay forma de que tú despiertes, se llama el amor, te convenza con estas cosas. Él me busca esto cuando está mareado. ¿Cómo yo puedo tener intimidad con una persona alcohólica? ¿Sano no te gusta la intimidad? No lo hace, no hace mareado. Yo he dejado de tomar ya. Doctora, la mitad es una burla. A ver, ya, dejemos un contente. Señor, a ver. ¿Mariado busca ser esposo de intimidad, Raúl? Yo entiendo, yo entiendo, doctora. Y entiendo, comprendo. ¿Cómo puedo dormir con un hombre? ¿Cómo puedo dormir con un hombre? ¿Cómo puedo dormir con un hombre? Señores, a ver, doctora. Es verdad, es verdad que estas cosas de la intimidad, la vida sexual de las parejas, es importante como lo han dicho los especialistas. Pero hay formas, hay formas. A ver, doctora Sumaeta, por favor, la escuchamos. Gracias, doctora Lisbeth. Quiero hacer una acotación. Señor, usted sabe que está comprobado científicamente que por más mínima que sea la cantidad de alcohol en el organismo, destruye miles de neuronas y estas no se vuelven a regenerar. Tenga mucho cuidado, señor. Por otro lado, Erika, lamentablemente te he escuchado con atención y la verdad es que me solidarizo con ti porque que un hombre te trunque el proyecto de vida es bien triste y lamentable. En estas épocas, en donde el empoderamiento de la mujer está pero a full, en donde queremos ser independientemente financieras, queremos que se acorten las brechas salariales, que te hayas quedado rezagada por culpa del amor de él y ahora te pague así, es triste. Aquí va mi pregunta y quiero que seas muy honesta conmigo y con los televidentes que te están mirando. De todas estas oportunidades que él te pedía tener intimidad, en algún momento tú, repito, tú has sentido que se haya vulnerado y que haya ido en contra de tu voluntad, ella ha querido tener intimidad contigo. O sea, ¿te ha forzado prácticamente? No, no me ha forzado. No te he obligado en ningún momento. Eso es importante. Muy bien, eso es una muy buena información. Eso es importante, muy bien. Vamos a escuchar a una parte de la familia de ustedes que es importante. Ha venido Jean Paul, hijo de ustedes. Hijo de ustedes que quiere también dar su versión. No sabemos para el lado de quién está. Vamos a conocer rápidamente a Jean Paul. Adelante, Jean Paul, por favor. Buenas tardes. Muy buenas noches. A mi costado, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas tardes, Jean Paul. Cuéntanos, ¿qué tienes que decirnos respecto a este conflicto que vi en tus padres en estos momentos? Doctora, el día de hoy yo vengo a defender a mi papá. Porque de verdad no me parece justo que mi mamá, no me parece justo que mi mamá no le deja ahí a mi papá. Porque, doctora, yo trabajo de mototaxista. Y todas las veces que yo he venido lo he encontrado a mi papá tomando. Y de verdad no me parece justo porque yo le pregunto, ¿qué pasa? Yo le pregunto, ¿qué pasa? Y me dice, ¿qué pasa? Que tu mamá no me quiere ver. Tú te pones a tomar conmigo. ¿A qué te refieres, Jean Paul, con cariño? Eh, señores, respeten a su hijo, por favor. Mire. ¿A qué te refieres con que no le da cariño? ¿Qué es eso? Yo le digo, ¿en qué sentido? Me dice, por así me dice, yo le digo, me dice, caléntame mi comida, por favor. Le dice, porque no he comido. Te está esperando a ti. Y ella viene y le dice, no puedo, estoy cansada. Y eso es justo. ¿Por qué tengo de trabajar? Y él también le da para comer. ¿Qué tome como mototaxista? Perdón, doctora Cueva. Es obligación exclusiva de tu madre que le dé la comida a tu padre. ¿Qué insoportable es esto? ¿Te pones a tomar con tu hijo? Doctora Cueva, escuchemos el favor también a la señora. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá hay una creencia que me está molestando un poco. A ver, Jean Paul, yo entiendo que tú eres hijo. Pero hay una creencia que tienes que romper. Las mujeres, las esposas, no somos exclusivas para atender al esposo. Hoy en día, no. Ambos tienen que trabajar, aportar, atenderse y dar por el hogar. Claro, doctora, pero él le dice, por favor, por favor. Ay, Dios mío, por favor. ¿Cuántos años tiene este niño? ¿Cuántos años tiene este chico? O sea, tú sientes pena porque tu padre tiene el cariño. ¿Y qué opinas? Que tu papá tome tanto como tú. No, 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 yo pienso que está mal. No lo tome. Yo pienso que está mal. No lo tome, señora. Lo que me molesta tomando es que... A ver, perdón. Esto de acá es lo que vemos todos los días, la mala crianza. Cuéntale mejor a todo el público, ¿cómo es que sales a tomar? A ver. Cuéntale a todos. ¿Por qué? Cuéntale a todos. Escucha, por favor. ¿Te puedes atomar con tu papá también? A ver, no todavía escuchamos por favor. Es que en verdad, perdóneme, pero esto es intolerable, intolerable. Hoy día las mujeres no estaban solamente para barrer o para agarrar una escoba. Hoy día las mujeres estamos empoderadas porque tenemos conocimiento. Hoy día acá hay cuatro mujeres, cinco mujeres, cinco mujeres que levantamos nuestro hogar. Yo no te voy a tolerar eso, papito lindo, porque tú tienes 20 años y te dedicas a tomar. Y para colmo de todo, ¿pretendes tú aplaudir a tu papá porque es alcohólico? Ayudemos, no le estudiamos. Doctora Peña, doctora Peña, doctora Peña, a ver. Doctor, por favor, silencio, doctora Peña. No, a ver, solo el primero. Silencio, silencio, por favor. Doctora Peña, yo entiendo su apasionamiento. Recuerde que nosotros somos los abogados, mantengamos no sé cuándo es. Una manzanilla, si no, y nos calmamos todos. Yo ahorita me tomo la valeriana. Acá es que la valeriana le hace una, doctora, mejor la manzanilla. No, no te preocupes, no te voy a suener. El tema acá es el siguiente. Yo entiendo ahora que la sociedad empodera a la mujer, me parece genial, creo profundamente en la igualdad del hombre y la mujer. Soy un profundo admirador de la mujer, ¿cómo no serlo si vengo de la más maravillosa que fue mi madre? Tengo una hermana y tengo una esposa que amo profundamente. Servir un plato de comida, entiéndalo bien, barrer, planchar, lavar, no tiene género. Cualquiera puede darle un plato de comida a su pareja. Yo le sirvo la comida de vez en cuando a mi esposa y mi esposa de vez en cuando me la sirve a mí y eso no me hace ni más ni menos. Entonces no creamos que porque le pide un plato de comida la está humillando. No confundamos las cosas, señores. ¿En qué momento te he dicho que pedir un plato de comida es un día? No, es que no le puede servir un plato de comida. Oye, las cosas se han cambiado. Por favor, no confundamos las cosas. Eso es un... No, 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 no. Me parece muy mal y en eso sí le voy a dar la razón. No, en eso sí le voy a dar la razón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, silencio, por favor, un ratito. Doctora. Aquí el problema no es el plato de comida, o qué hace o qué no hace, aquí es la forma. Y los principios. Y el concepto de cuáles son mis funciones dentro del matrimonio, del hogar. Ese es el tema. Y que no lo tienen claro. Y me da pena que Jean Paul tampoco lo tenga claro. Doctora, disculpe, pero si él no cumple como marido conmigo, en todo sentido, ¿cómo yo voy a cumplir como mujer? ¿En qué no le llamas a cumplir? ¿En qué no le llamas a cumplir? Eso es muy importante, Erika. ¿Por qué esperas tú, doctor Fox? Doctora. ¿Qué me hizo, por favor, un silencio? Silencio, un ratito. Erika, ¿a qué te refieres tú que tu esposo no te cumple como marido como dices? ¿Qué esperas tú de él? Yo espero su compañerismo. Escucha Raúl. Espero que sea solidario conmigo, se solidarice conmigo. Mientras que yo trabajo, él ve a mis niñas, me las cuide, que se preocupe en la casa. Ese techo está que se cae, doctora. Tengo 30 años viviendo en la casa de mis sueños y seguimos en lo mismo. El conformismo entró a mi casa. Mientras que él consiga para los víveres, él está contento. Y lo demás, ¿qué, doctora? Ese techo se cae encima de mis hijas. Sí, está borrando. ¿Qué pasa? Sí, está borrando. Se pone a tomar conmigo. No, pero por un momentito. Oye, está alta, solo está arrugada. Ella, ella, doctora, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo me voy a calmar. Doctora. Doctora, lo que yo espero es esto. Que él sea responsable con sus hijos. ¿Ok? Que sea solidario conmigo. Muy bien. Que me ayuden los que se les de la casa. Si no trabaja, que me ayude. Que trabaje también él. Y que aporte. Doctora, yo le ayudo. No trabajar cuando yo pueda. O no trabajar cuando me da la gana. No, doctora. Yo cocino. Todos los días el sustento del hogar se consume diario. El dinero tiene que llegar diario. Por lo tanto, por eso trabajo yo. Las necesidades de mis hijas. Él también lo tiene que hacer. Él dice, yo tengo mi edad. Yo tengo 33 años. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. Muy bien. Muy bien dicho, Erika. A ver, cálmense. El señor tiene 20 años. A ver, silencio, por favor. Doctora, un segundito. Una pregunta te quiero hacer, Raúl. Sí, dígame, doctora. Para que podamos escuchar también los abogados. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste íntimamente con tu esposa, sin alcohol, con amor, con respeto, sin cosificarla? Con amor. ¿Cuándo fue la última vez? Nada. Porque yo me acerco. ¿Nunca has estado con tu esposa con amor? Yo vengo de trabajar con cariño. Yo vengo de descanso en mi trabajo. Le digo, un chiquitingo. No me hace caso. Es que así no, pues, Raúl. No, sano, sano, le pido. Te estoy preguntando. ¿Cuándo fue? Escúchame, por favor. Hace seis meses. Entiéndeme, Raúl. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con tu esposa con amor, sobrio? Tratándola con respeto. Hace mucho tiempo. Porque la intimidad, Raúl, la intimidad es respeto y es amor. Hace mucho tiempo. ¿O qué tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Dos años? Tiempo ya, mucho tiempo. ¿Más de años? Ya ella misma lo sabe. Yo me acerco a ella. Trabajo. Ok. Mi hijo sabe. Trabajas como te conviene. Trabajas como te conviene. Trabajas como te conviene. Trabajas como te conviene. No es el mismo. Trae un choco de arroz. Trae un choco de arroz. Vamos a ir, por favor, entendiendo esto. Los abogados, los observadores quieren dar su aporte, por favor. Ya han escuchado. Han escuchado bastante. Van a querer preguntar. Tienen muchas preguntas que hacer. Pero esto, después del corte, conoceremos también sus. Ya venimos. Más de 15 años de relación arruinados por el alcohol. Toma, todos los días, toma. Tienes hijas pequeñas, hazlo por tus hijas. Y vienes a exigirme que te cumpla como mujer. Primero cumple tú como varón, como hombre. Erika ya no puede más con el problema de Raúl. Pero él tiene un oscuro secreto. ¿Me engañaste o no me engañaste? Amor y decepción en una relación que Raúl se niega a perder. Una bailadita. Una faldita poqueta. Hoy en tu defensa, ¿quién tiene la razón? Bien, hemos ido a un corte con acá el escenario un poco caliente. Nos hemos calmado un poco para poder también escuchar a nuestros abogados panelistas. Ha venido aquí Raúl a demandar a su esposa Erika porque dice que ella, por no querer intimar con él, ha caído en las garras del alcohol. Erika, por su parte, dice que no es así. Ella quiere ayudarlo. Quiere que cambie. Quiere que asuma un rol más protagónico en su abogado. Que sea responsable de los hijos. Tienen nueve hijos. Ojo, ¿ah? Él cree que trayendo estas cosas va a poder reavivar la llama del amor con su pareja. Pero hay pasos, hay procesos. Doctores, quiero escuchar ahora su opinión. Han tenido las versiones de ambas partes. ¿A quién le dan la razón el día de hoy? Doctora Sumaeta, la escucho. Muy bien, doctora Lisbeth. Hemos oído con mucha atención la historia de ambos. Te voy a dar solo un consejo. Rompamos esas barreras del estigma que el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que cocinar. ¿Ok? Rompámosla. Aquí empecemos. Para poder cambiar, realizar, evolucionar como sociedad, como país y a nivel mundial. Erika, yo te doy un consejo. Y no quiero que me lo tomen a mal, que no soy pro familia. Creo que todos aquí en el programa siempre somos pro familia. Queremos la unión. No queremos jamás la pelea ni el conflicto. Pero yo te aconsejo algo. Por amor propio, por dignidad, divorciate. Divórciate. Eres joven, eres guapísima. Puedes volver a rehacer tu vida. Puedes ser una mujer independiente financieramente. Retoma tus estudios. Ya cumpliste con tus hijos. Al menos a los mayores de edad. Ya no tienes mayor obligación, salvo con los pequeños. Y sal adelante. Puedes volver a conseguir un amor que te valore, que te quiera, que te apoye. Y no estar en estas situaciones tan tristes y bajas como tener que soportar a un marido que se emborracha y que lo tienes que cuidar como si fueras una nana, una niñera. No. Ese es mi consejo. Te doy la razón. Muchas gracias, doctora Sumaeta. Le da razón a Erika, entonces. Doctor Núñez. ¿A quién le da razón el día de hoy? Gracias, doctora. Antes quisiera decir algunos temas importantes. Primero, el alcoholismo es un tema muy complicado, muy complejo y no solamente es peruano. Pero en el Perú aumentó el alcoholismo del 18% al 30% en los últimos años. Y el aumento es gravísimo. Es bueno tomarse sus traguitos, compartir con la familia, pero ya cuando esto degenera en un problema que puede romper o destruir el matrimonio, sí es un tema muy delicado. Asistir a los hijos es una obligación de ambos padres. Y efectivamente estamos en una situación que no solamente el padre tiene ciertas obligaciones y la madre otras como era antes. Todos tenemos obligaciones comunes. Y me convenció lo que dijiste, Erika. Dijiste que hay obligaciones recíprocas, que él tiene que cumplir para que tú le cumplas. Y es porque también lo dice el Código Civil, que las obligaciones de lealtad, cohabitación, asistencia, alimentación son recíprocas. Así que tú cumples si tú lo haces. Y al revés. Así que te doy la razón. Pero antes, después, perdón, quisiera decir que si en el caso tú tienes la intención, estimado Raúl, de poder cambiar, asume una terapia. Pero ojo, ella no tiene la obligación de apoyarte totalmente. Porque cuando uno entra en un programa de rehabilitación, ya sea de drogas o de alcoholismo, tú tienes la iniciativa y tú tienes la decisión de hacerlo. No tanto la familia. Te pueden apoyar, pero si tú tiras la toalla, ellos no pueden hacer nada. Depende de ti. Si puedes salvar tu matrimonio, creo que es tu última oportunidad. ¿A quién le da la razón usted el día de hoy? A Erika. A Erika. Muy bien. Van dos votos a tu favor, Erika. La doctora Sumaeta también da tu voto por ti. El doctor Núñez también da tu voto por ti. Escuchamos, entonces, finalmente, a la doctora Salas. Adelante. Bueno, el señor Raúl está totalmente equivocado al pretender tomar y endosarle ese terrible hábito, porque está dañando su cuerpo, se está matando día a día, endosarle ese terrible hábito a su esposa. Eso no es posible. Usted tiene que ser responsable de lo que hace. Responsable. Y no endosarle a la vida, a ella que es mala, a fulanita, a minganita. No. Usted es una persona adulta y está arrastrando a su hijo al mismo machismo, como bien lo dijo la doctora Sumaeta, ¿no? Tú tienes que limpiar la casa, me tienes que servir la comida, me tienes que dar amor. No importa que yo sea alcohólico, así no funcionan las cosas. Ok. Así no funcionan. La manera es, la forma matrimonial es bilateral, no es unilateral, señor Raúl. Aquí le da la razón a usted, doctora Salas. Y a usted, señora Erika, le aconsejo lo mismo. Si esto no cambia, si el señor no toma conciencia, no se pone una rehabilitación, divórciese. Le doy la razón a usted con todo gusto. Muy bien. Muchas gracias, doctora Salas. Los tres votos han sido a tu favor, Erika. Solamente, Raúl, decirte algo importantísimo, ¿de acuerdo? No puedes pretender tener una sana relación con tu esposa si no tienes una relación sana contigo mismo. Empieza por ti, a sanar contigo. Esto que tú has traído, esto que quieres tú hacer con tu esposa, puede funcionar. Pero hay un paso, hay pasos, hay procesos. Empieza contigo, a estar contigo, a tener una buena relación contigo, para que puedas tener una buena relación con tu esposa también. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Espero que se lleven toda la información que hemos querido regalarles el día de hoy.